muy buenas noches amigos y amigas este mi canal en youtube rituales curaciones y secretos mágicos me han pedido un doble amarre de amor me encanta la gente ya sabe el precio va directo paga paga por paypal porque no es la primera vez que le hago un trabajo a esta persona me manda los datos inclusive los datos con los que yo voy a nombrar aquí muchas veces debo decirles que son hombres y me dan nombres de mujer por sugerencia mía o son mujeres que me dan nombres de hombre ok he hecho todas estas bendiciones para todos y todas procedemos a dar inicio necesito una hoja de papel aquí la arrancamos en esta hoja de papel la doblamos en 2 la arrancamos y en este caso es hombre y mujer pues vamos a dibujar un hombre un hombre un hombre y voy a poner las iniciales el corazón que tiene que ir un corazón tiene que ir algo que se parezca un ojo a una nariz a una boca y nos vamos con la chica nos vamos con el dibujo de la chica no necesita ser un buen pintor un buen dibujante como te salga pero tiene que salir figura de mujer figura de hombre en el caso como este que son hombre y mujer puede ser hombre con hombre mujer con mujer bien Sandra voy a colocar tus iniciales quiero recordarles que los nombres que doy no son los nombres de la persona así que no se maten pensando en que si lo ha hecho para mí qué bueno lo hizo para mí no 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 si tú no me pagaste no es para ti que te llames igual es otra cosa dicho y hecho cada trabajo rompemos siempre los bordes si trabajamos con papel procuramos no pasarnos si nos pasamos no importa no pasa nada pero procuremos no pasarnos la línea que ha hecho el dibujo o que en el que hemos hecho el dibujo de esta forma eliminamos la energía de quien haya tocado el papel aunque es un cuaderno mío con hojas blancas pues igual aprovecho y les voy enseñando todo paso a paso tengo al chico vamos a la chica bienvenidos a todos y toda gente de tiktok e instagram este es un trabajo para movilizar energía que tiene como conclusión amarrar juntar a dos personas solo es a estas dos personas con el resto la vida continúa igual por lo cual no es vudú porque el vudú es una cuestión más agresiva casi nadie trabaja por más que te lo digan nadie trabaja vudú y ese si te vuelve tonto te vuelve sonso para el resto de tu vida y con todo el mundo este es un trabajo solo para mover la energía y pedir que lo que estamos haciendo con el dibujo sea juntar regresar unir a estas dos personas en qué tiempo se hace no hay tiempo mentiría yo les mentiría yo y no voy a mentirles si les digo en 15 días vas y me pagas y pasan los 15 días y no hay resultado esto es poco a poco claro ahora yo te hago el trabajo y tú no vas a ir corriendo a fastidiar a la mujer o llamar a la mujer porque si haces eso ya jodiste es el trabajo más 34 6 40 30 23 23 es mi teléfono yo soy luis canela sobre cara y corazón canela sobre cara y corazón y la parte mágica es cara corazón cara corazón cara corazón cogiendo la canela cara corazón cara corazón cara corazón corazón nombre corazón nombre cara corazón cara corazón 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 nombre el resto se expande por el cuerpo de la parte que estamos trabajando cara corazón cara corazón cara corazón corazón nombre cara corazón cara corazón corazón nombre cara corazón cara corazón corazón nombre el resto se pasa por el cuerpo como ustedes verán canela cae en la mesa pues hacemos el trabajo para la espalda y así tenemos la espalda también cubierta de canela ahí están las personas que quiero hacer juntarlas amarrarlas entonces en este primer amarre porque el trabajo se llama doble amarre de amor suelo coser bocas suelo coser bocas coser no tanto coser simplemente hacer un cruce de hilo en este caso rojo porque para cosas buenas se trabaja con canela y con hilo está recogiendo su pasado uno de las dos personas le gusta recoger el pasado le gusta vivir del pasado por eso que me ha atrapado el papel que acabo de desglosar mira otra vez otra vez a una de estas dos personas le gusta vivir del pasado recordar tengo que hacer una cruz luego sello estas cruces del hilo con lágrima de cualquier color de vela tengo que hacer un cruce aquí está el cruce la segunda costura es que el hombre este es el hombre este es el hombre abrace a la mujer como si fuera una muestra de cariño de afecto madre mía me recoge el hilo me recoge la parte cuidado con el cárcel cuidado con el cárcel cuidado con el cárcel cuidado con el cárcel ahí está arrancamos el hilo y aquí tenemos a las dos personas sandra amarradas enciendo esta vela si puedo con la misma llama mayor y si no estos trabajos se hacen cualquier día cualquier hora yo yo trabajo de noche yo trabajo de noche porque es mi costumbre pero lo puedes hacer cualquier día y a cualquier hora mientras esto seca nos vamos al segundo amarre de amor el diente de ajo tiene que salir de una cabeza yo tengo mis ojos aquí para orientar lo mal para que todo lo que me deseen se les vaya a ustedes todo lo malo se les vaya a ustedes para todo lo que me deseen mal se les vaya a ustedes aquí está la boca del ajo pues necesito un pedazo de papel este es muy grande voy a usar la mitad arranco los bordes arranco los bordes y esta parte de aquí es donde yo demuestro que separó el papel de los ojos de la gente entonces estoy trabajando por aquí aquí colocó todos los nombres sandra tú no te preocupes aquí estoy poniendo m s en la fecha de nacimiento que me han dado y me voy con él y la fecha de nacimiento sandra estoy haciendo tu trabajo de doble amarre de amor les decía que tienen que confiar aquí está escrito no lo ve nadie ustedes no se preocupen no lo ve nadie aunque ya no hay camila un suelo otro frasco y eso vamos que se unan que se junten 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 como quiero que todo lo bueno venga a mí en números impares yo trabajo con tres dobló hacia mil 1 2 y 3 lo vamos a dejar aquí un momento aquí está mi agujita me va a parar a buscarla aquí está mi agujita meto el nombre del papel en el ajo y aquí es donde pincho atravieso el papel y acá está cuesta no es fácil cuesta no es fácil hay que empujar hay que hacer fuerza y aquí va el segundo amarre donde amarro y me ayudo de la aguja del alfiler o clavo con el que estén trabajando y hacemos este amarre ahora no me diga me puedo me puedo gastar el hilo haciendo eso no no porque no tiene sentido no tiene sentido con un poco basta y sobra juntamos como si fueran los los cordones o pasadores de nuestras zapatillas y ahora sí hacemos tres nudos números impares menos 13 57 yo trabajo con tres que venga a ti que venga a ti están los tres nudos sandra estoy contigo este trabajo va en una base de dulce esto va en una base de endulzamiento le eche agua azúcar miel por todos lados la miel y canela yo no pretendo disolver pero siempre en sentido contrario no pretendo disolver en este caso estoy limpiando la cuchara se mueve en sentido contrario de las agujas del reloj que todos los ingredientes estén bordeando nuestro trabajo nuestro trabajo mira donde se ha parado la pierna en la vela la pierna del trabajo en la vela su bolsa esto es como el líquido esto es como como el abono a esta tierra que voy a colocar y luego la tierra se irá aumentando seguirá mojando aquí voy a poner de pie a esta pareja sandra que están amarradas y colocó más tierra y la tierra debe caer hasta los brazos una vez que hemos colocado un vuelvo a colocar el segundo amarre y lo cubro con otro puñado de tierra esto es en tierra el líquido va subiendo aquí luego esto se irá mezclando que no se preocupen aquí está tu trabajo sandra ahora viene la imposición de manos pero antes yo hago una cruz con las lágrimas de la vela que haya utilizado en este caso es roja este es un doble amarre de amor en tierra sandra que venga mi 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 que venga este es un trabajo de doble amarre de amor en tierra cualquier día cualquier hora tienes que tener lo mínimo tres días al tercer día lo llevas a un parque y lo paras así y listo, se acabó, así lo dejas así sea, que así sea aquí está tu trabajo Sandra doble amarre de amor, yo soy Luis doble amarre de amor en tierra, yo soy Luis más 34640302323 es mi teléfono solo mensajes largos o mensajes de voz o escritos, no me llamen porque no contesto, porque el teléfono por lo general para apagado hasta que termine de subir el video en YouTube, hasta pronto buena suerte, bendiciones